no para atrás de nuevo mantén la s y da pulso míralo por fin vente por acá conmigo ya viene 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 listo no cayó caíste no mames es que es que si te alejas de la orilla caes en el sótano y van de la pampa no de la pampa ya le encontré otro ya está ya te habrá la voz pasa de uno